y el privilegio que nos dan de ministrar la palabra del Señor. Busque allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. En lo que usted busca el texto, quiero decirle que el Señor nos da la bendición en esta tarde de tener estos signos grabados y si está en su posibilidad cuando finalice el servicio, allá en la parte de afuera, donde usted salga, estaremos ahí con algunos CDs del trío Betesda. Quédese con buen recuerdo de sus hermanos de Guatemala. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. San Marcos, capítulo 2, versículo 1, San Marcos, capítulo 2, perdón, muchas gracias, estamos bien. San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12, dice, Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús, en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Leamos todos el doce, por favor. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su... Y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Palabra del Señor, siéntese, por favor. Durante el desarrollo del servicio, hemos estado oyendo buena información. Y que bueno, y Dios bendiga a los siervos, a los ministros, a los hijos del Señor. Estamos aquí cuando Dios nos llama a su ministerio, Dios nos llama a servir. Por 20 años, el Señor nos da el privilegio de ser pastores. Y tenemos un poco de idea y un poco de experiencia de saber, aún dentro de la vicisitud de los problemas, los riesgos, las inversiones, el trabajo físico, el cansancio físico, la enfermedad física, que se apodera de los humanos. Y cuando yo veo estos videos que han estado pasando de los trabajos que hay iglesia, la iglesia aquí hace, los felicito en el nombre del Señor. Una iglesia misionera, una iglesia que diezma, una iglesia que ofrenda, una iglesia que sabe dar primicias, una iglesia que sabe adorar al Señor, una iglesia que sabe desafiar el tiempo, aún las heladas que caen en Estados Unidos. Los felicito en el nombre del Señor. Se lo digo de corazón. Decimos en Guatemala un dicho, qué bueno cuando somos creyentes de invierno y de verano, cuando dicen amén. Y qué bueno cuando aunque truene, llueva o relampaguee, nosotros vamos a la casa del Señor. Dele ofrenda y palmas al Señor. ¡Viva el Señor! Cuando nosotros nacemos, cuando damos el primer grito al nacer, ¿sabe usted que se activan tres mil neuronas? Empezamos nosotros a patalear, a respirar, y aunque no tengamos una buena visibilidad, ni buen audio, empezamos a desarrollar la vida física por el cual hemos sido llamados a servir. Cuando veo mucha gente en este día, en el templo, frente al Señor y delante del Señor, y veo el desarrollo del servicio, lo vuelvo a decir, que en este día ya se dio a conocer. Yo creo que Dios me ha llamado, hermanos, precisamente para hablar, complementar, combinar, o como le pudiéramos decir, el resto de este servicio con la palabra del Señor. Y quiero decirles a ustedes en el nombre del Señor que dentro de todo ello, dentro de las 300, 400, 500, o 600 habilidades y destrezas que vienen con nosotros, es necesario poner parte de esta habilidad, esta destreza, este desarrollo físico, este desarrollo intelectual, esta profesión, este arte, este ministerio en favor de la sociedad, en favor de la nación, en favor de la ciudad, en favor de la comunidad y en favor de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Sí, señor. Cuando yo veo que hay necesidad que el gobierno, la sociedad, la iglesia, Dios mismo, necesita de usted y necesita de nosotros, quiero decirle a usted en este día que toda la gama, el pétalo de habilidades que nosotros traemos al nacer. Es un privilegio decirle, señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué yo vine a Estados Unidos? Todos venimos con un plan y propósito a Estados Unidos. Dejamos nuestra familia, dejamos nuestras casas, dejamos cuanta cosa por un plan que usted y todos nos propusimos. Pero muchos de nosotros, ya venimos cristianos, muchos de nosotros aquí encontramos a Cristo, pero haya nacido usted o no haya nacido como yo en este día, pero estamos en la presencia del Señor, es de darle gracias al Señor porque estamos ante su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Sí, déselo fuerte. Lo que hoy oímos en el reportaje de la sierva del Señor, muchas etnias que han perdido parte de la cultura, Guatemala es rica en cultura, 23 dialectos y aunque la mayoría de todos hablamos el español, pero ¿sabe una cosa? Es bueno saber su cultura, es bueno saber de dónde venimos y es bueno actualizarnos y saber para qué quiere el Señor que estemos aquí, pero en esos 30 minutos que tengo para exponerle ya entramos al mensaje, quiero decirle en esta tarde que estamos delante del Señor para usar lo que tenemos, le hemos titulado a esta predicación usa lo que tienes, número uno, Dios quiere hombres como usted, quiere hombres como usted y quiere mujeres como usted optimistas y de fe, cuando yo veo este párrafo de las Sagradas Escrituras veo este caso en donde dice la Biblia que los hombres supieron que Jesús estaba en casa, dijeron ¿oyes cuándo? es posible es posible que use algunas frases chapinas muy guatemaltecas pero entendibles ellos dijeron hoy es cuándo que don José que está postrado vamos a llamarle así que es paralítico que tiene muchos años de estar postrado hoy es cuándo démosle una sorpresa llevémoslo al Señor llevémoslo a la casa donde está Jesús cuando dicen amén en donde está Jesús en su casa en donde está Jesús exactamente el Señor está en esta en esta tarde con nosotros llevemos al enfermo Jesús los problemas que suscitan los paredones que se ponen al frente tenemos que derrumbarlos para la fe que hay en nosotros no hay demonios no hay diablo no hay hechicero no hay nadie quien puede detenernos porque el Señor va con su iglesia el Señor va con nosotros y cuando queremos hacerlo si lo hacemos y razón tiene la sociedad cuando grita en manifestaciones un pueblo unido jamás será exactamente y menos nosotros vamos a ser vencidos si las puertas del Hades no prevalecerán ¿sabe por qué? porque el Señor está con nosotros y lo que nos proponemos lo vamos a lograr ellos se cargaron al enfermo pero llegaron a la puerta de la casa con mucha gente no podemos entrar pero como la fe mueve montañas alguien dijo subámonos al techo hagamos una abertura y bajemos al enfermo frente a Jesús porque ya trabajamos porque ya lo hicimos y porque creemos que el Señor lo va a sanar cuando dicen amén Dios quiere hombres y mujeres optimistas de fe de acción de propósito que no se rajan como decimos en Guatemala si me entienden verdad que no se echan para atrás ¿cuánto dicen amén? de esos que se bajan los cintos de esas mujeres que se apretan el vestido y la ropa y lo hacemos para la gloria de papá Dios hoy ahorita viene en mi mente yo recuerdo la iglesia la iglesia que estamos pastoreando oiganme bien en dos minutos le cuento de que la iglesia nació en nuestro hogar Juan 3 16 San Juan 3 16 después de 18 años compramos terreno construimos un templo mandamos gente a la escuela bíblica y sacamos pastores y nacieron dos hijas más entonces el señor me hizo sentir por un año José te necesito en la aldea José pero le decía señor hay 150 miembros en la iglesia hay un templo hay equipo hay todo una estructura bonita te necesito en la aldea te necesito en la aldea dejamos a los pastores y nos fuimos a la aldea pero un día cruzando un zanjón un riachuelo si me entienden bueno estaba lloviendo demasiado demasiado y el culto era de dama de la sociedad de damas y llevaba 14 mujeres en una avena recargado el microbusito sabe usted el riachuelo estaba grandecito pero cubría parte de las llantas que ya está fuerte y pasando porque estaba largo el trecho del río vino la creciente y nos golpeó y empezó a entrarse el agua y se apagó la camioneta oiga dice una hermana no se aflija pastor no se asuste yo sé nadar quien sabe nadar yo 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 no sé nadar las que no saben nadar que se queden adentro y las que saben nadar que se bajen conmigo alábele que le vive y dice vamos a empujar la camioneta siete mujeres atrás con el agua al pecho vive el señor hermanos cuántos alaban a Dios yo me puse a llorar en el volante decía señor por favor que no se la lleve que no se lleve la camioneta al río por favor ya el agua estaba pegándole a la puerta de la venta oiga y a puro puchón así dicen ustedes verdad a puro empujón y yo recuerdo mire hay de todo así pastor que no nos asustemos lo que pasa a veces dice una hermana al bajar oígame bien una de las catorce que iba sabe que jamás voy a venir al culto así dijo ahí está mi esposa de testiga que iba ella nunca voy a venir otra vez para que me ahogan ese zangón ni Dios lo guarde ni Dios lo permite que Dios me guarde y nunca fue pero las otras mujeres dijeron aún yo a Eva truene o relampague nosotros volvemos otra vez al campo aleluya Dios quiere hombres y mujeres de esa naturaleza número uno número dos dice la vida en éxodo 4 2 que Jehová tuvo que decirle a Moisés que tienes en tu mano que tienes en tu mano una vara pues úsala en el ministerio en el caminar como líderes como ministros nos encontramos entre la espada y la pared Moisés no tenía mucha experiencia tenía confianza en Dios tenía fe en Dios tenía quien le ayudara pero se enfrentó a un conglomerado pueblo de más de un millón de gente trasladando de un lugar a otro y se encuentra con un mar embravecido y un enemigo que los quiere retomar y la gente empieza a reclamarle ¿qué pasó? nos trajiste a la iglesia nos trajiste al pueblo nos trajiste acá ¿qué hacemos? el mar está bravo ¿a poco nos vamos a meter al mar? y viene el enemigo atrás y viene por y dice el Señor por favor apiártelo no está en mi territorio el Señor que por poco me apedrean y dice el Señor ¿y qué tienes en tu mano? pues una vara extiéndela ¿cuántos dicen amén? extiéndela y dice la Biblia que Moisés extendió su mano y se hizo un camino en el mar ¿cuántos alaban a Dios? qué bendición le dice Dios ¿y qué pasa? dile al pueblo que se meta pues hombre dile que marchen ¿cuántos dicen amén? esas paredes de mar no se van a venir oiga eso hace el Señor cuando a usted lo llama con fe positiva ¿cuántos dicen amén? cuando Dios lo llama oiga mi hermano yo quisiera testificar cosas de veras pero me da pena porque posiblemente no lo van a creer pero son testimonios de veras yo vivo en el trabajo en la iglesia en una aldea donde la gente es de campo es del jornal es de cortecaña es de chapear potreros ¿cuántos dicen amén? pero Dios nos ha llamado hermanos para trabajar en la obra del Señor y como Moisés y como otros más que vamos a mencionar débiles físicamente enfermos físicamente con edad físicamente humanos como nosotros pero también con mucha fe amén hermanos hay un dicho filosófico que dice la fe no niega el problema pero fe mueve la mano de Dios la fe no niega las circunstancias pero fe mueve la mano de Dios la Biblia dice que Moisés sabía que había un enemigo atrás y sabía que había un mar embravecido por delante pero fe y dijo extiendo conforme a tu palabra mi vara y el mar se abrió y pasó el pueblo en seco denle una funda de palmas al Señor número tres Dios quiere hombres que hagan que sucedan las cosas primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 36 al 38 dice que Elías como cualquier hombre de nosotros lleno de debilidades físicas falto de fe y falto de muchas cosas oró a Jehová en un momento tan difícil en donde estaba enfrentándose con un enemigo grande 450 sacerdotes que contradecían a la creencia de Elías y pasaron más de cinco seis ocho diez horas clamándole a su Dios Baal para que respondiera por fuego y con fuego y no sucedió pero en el momento que el oró a su Dios nuestro Dios oh Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob manifiestate ahora ante este pueblo que no te alaba no te cree que tú eres nuestro Dios verdadero cuando dicen amén oiga oiga mi hermano cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y nosotros regresamos nuestra mente a nuestro país a nuestra aldea a nuestro pueblo a nuestra ciudad yo quiero decirle y no lo tome a mal pero yo quiero decirle o en mal yo quiero decirle que muchas veces hay gente que se le olvida de donde viene se le olvida nuestros principios se olvida la familia se olvida el país cosa que no tenemos que hacerlo nosotros al contrario bendigo a la iglesia de este día porque ora porque bendice porque ayuna y porque ayuda a nuestros paisanos que no pueden venir para acá cuanto dicen amén una iglesia bendita una iglesia bendecida una gente que Dios respalda que Dios alimenta que mire como se miran de elegantes y bien vestidos ustedes verdad pastor calidad se miran verdad denle ofrenda de palmas al Señor usa lo que tienes y cuando nacemos nosotros se activan tres mil neuronas y se desarrolla en el transcurso de la vida óigame amado hermano muchas cosas venimos a aprender yo me admiré de unos señores que conocí en mi pueblo eran vaqueros ordeñaban vacas lazaban de las patas o los caballos y los botaban en los porteros y los conocí allá y los vi en Dallas el año pasado que estuve sacando unas campañas ahí en Dallas el año pasado y le digo don Charlie porque lo miré con un sumandil un delantal bueno usted me entiende y le digo y en que trabaja pues don Charlie me dice yo soy chef que es eso no me dice es palabra americana que ahora trabajo en un restaurante a poco hace comida no me es especialista en comida y entró el otro hermano ¿cómo está don Armando? me dice y le digo usted es vestido también igual viene que su hermano y en que trabaja somos chef y le digo y que paso pues y no que ya lazaban ganados y montaban bestias allá pero aquí la vida nos ha enseñado muchas cosas y mire me dice ganamos buena plata trabajamos en restaurantes somos especialistas están en hacer comida y mire me dice lo que pasa que a veces aquí se aviva uno así manejan ellos el idioma pero ahora es de palmas al señor aquí se aviva uno no es tanto le digo la necesidad lo obliga a uno a aprender muchas cosas pero que bueno que uno cuanto dicen amén las habilidades que vienen con nosotros hermanos las podemos poner en la mano del señor en que servimos para que trabajamos oígame nosotros en Guatemala para trabajar y usted sabe que eso se hace que se venden tamales que se venden garnachas que se venden esto que se venden chuchitos y explico chuchitos chuchitos son los tamales que se envuelven en hojas de maíz para los que no saben y para los que saben que son chuchitos si saben que son chuchitos pero que no explico porque me pasó en Guadalajara en Jalisco hace años y le decía hermano pues aquí hagan ventas tamales y hagan chuchitos y dije la palabra chuchitos y después del culto se me acerca un mexicano me dice ¿a poco se comen los perros en Guatemala? ¿por qué? porque tú mencionaste chuchitos y chuchitos son perros no le digo entonces le tuve que explicar ¿cuánto dicen amén? y por eso les estoy diciendo las ventas que hacemos pero hay que hacerlas para la gloria del Señor de la ofrenda de palmas al Señor Dios quiere hombres que cuando ayudan marquen la diferencia Éxodo capítulo 17 y versículo 12 dice la Biblia que los líderes como Moisés tenían problemas porque normalmente tenían guerras y querían acabar al pueblo del Señor y en esa oportunidad un ejército grandísimo enemigo empezó a hacerle guerra al pueblo de Israel un pueblo minoritario ni muy armado físicamente pero sabe que hacía el siervo se fue a la montaña y levantó sus manos y ahora era al Señor y decíamos Señor protégenos ayúdanos bendícenos que no nos maten que no nos acaben somos tu pueblo te creemos tenemos fe y levantaba su mano y hur y Aarón se le quedaba mirando después de muchas horas bajaba la mano y el pueblo venía para atrás perdiendo y cuando levantaba su mano el pueblo empezaba a ganar otra vez ¿cuánto dicen amén? y alguien dijo te diste cuenta que cuando levanta las manos el siervo el pueblo gana ya lo vi como dicen allá en Guatemala se les prendió el foco dicen rodemos una piedra y rodaron una piedra y sentaron a Moisés en la piedra pero con sus manos levantadas y se casaba y la bajaba otra vez no, 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 no no dice no está bien ¿cuánto dice la mano? perdone pastor ¿sabes qué? yo me pongo bajo el brazo derecho y tú te pones bajo el brazo izquierdo y dice la Biblia que las manos de Moisés estuvieron firmes levantadas y Dios le dio victoria Dios quiere hombres y mujeres como ustedes que cuando vean el ministerio cansado agotado pastor ¿para qué soy bueno? dígame ¿qué voy a hacer? mucho hay que hacer ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? levanten la mano del pastor levanten la mano del ministerio colaboren con la iglesia ¿en qué servimos? ¿para qué somos buenos? ¿cuánto dicen amén? denle una ofrenda de palmas al Señor somos una iglesia que trabajamos que servimos y Dios bendiga a aquellos que pueden viajar legalmente y que regresan para dar información y la cosa transparente funciona bien eso va con nosotros eso va con el Señor eso va con el pueblo para saber en dónde se va su dinero en dónde se invierte su dólar en dónde se invierte su qué? peso no lempira que sales oiga mi hermano cuando usted da y su dinero está invertido en misiones en la obra del Señor oiga mi el pueblo crece Dios nos bendice la gente es beneficiada la gente se alimenta ¿cuánto dicen amén? dice la Biblia en San Juan capítulo 6 versículo 9 que Dios quiere hombres que pongan en las manos del Señor aún lo poco que tengan si alguna de las necesidades que sufrimos nosotros los países es el hambre es la pobreza crean cuando yo veo esta necesidad que sufre el pueblo miles y miles de personas siguiendo a Jesús y alguien dijo Señor dile a la gente que se vaya a sus casas porque ya está cayendo el sol ya es tarde y no han comido en todo el día 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a todos así dice el versículo pero aparece un joven trayendo dos pececitos y cinco panes amén hermanos un lonchecito así como dicen ustedes un lonche pequeño ni un almuerzo total pero sabe lo trae y lo pone en las manos del Señor ¿cuánto dicen amén? y esa bendición pequeña voluntaria que traemos al Señor en las manos del Señor se multiplica dice la Biblia y comieron y pidieron y comieron y se saciaron y sobraron 12 canastos de pedazos denle ofrenda de palmas al Señor eso hace Dios en la iglesia con nosotros hay un hombre que es de apellido Carrillo tiene mi edad Carrillo él camina dos horas en bicicleta para llegar a la iglesia tenemos un templo que apenas mide seis metros y medio de ancho por doce metros de largo apenitas acabamos de echarle la torta la llamamos de cemento tres bloques de altura y lo demás es de tabla y vive el Señor compramos lámina usada para echarle techo Carrillo viene de dos horas en bicicleta una bicicleta vieja como le llamamos con sus botas de hule y cuando llega al templo antes de venir para acá estaba orando y cuando yo subí el escalón porque le hicimos un pequeño esto púlpito así su espalda está bien mojada de sudor cuando él se dio cuenta que era el pastor me dice yo quiero orar con usted y quiero que ore por mí y le digo Carrillo porque vamos a orar y me dice sabe ore por mí porque hace cinco días se me acabó mi maíz se me acabó mi frijol y no tengo sal como usted sabe mi esposa mi esposa murió hace seis años mis hijos se casaron me quedé solo en mi ranchito allá los de Guatemala saben que uno de los ríos que se conocen en el mapa es Nahualate y los de Guatemala saben ese río en la parte baja del río Nahualate digo allá en la parte baja de la aldea ahí tengo mi ranchito y dice yo me fui a las tiendas que hay tres tiendas a pedir que me den fiado que me dieran azúcar fui a una tienda no me dieron fui a la otra no me dieron fui a la tercera no me dieron y dice ¿cómo te vamos a dar fiado si no trabajas en finca? ya no puedes ganar dinero ¿cómo nos vas a pagar lo que te vamos a dar fiado? y no me dieron y dice yo me vine de la tienda a mi rancho a mi casa él usa esa frase y en el potrero me tiré de rodillas dice levanté mis manos y le dije señor yo creo que no me voy a morir de hambre porque no tengo de comer y me fui a mi rancho dice y no había visto que detrás de la casa del rancho había una mata de banano y tenía un racimo bien grande dice y los bananos estaban bien gruesos ya dice lo corté lo corté lo bendije tengo tres días de estar cociendo mis bananos y comiéndomelos con sal cuando yo oí eso yo me remercie a orar porque mi mente vino a Estados Unidos en donde mucha gente va al restaurante y le da dos bocados a una hamburguesa y las bota le da dos bocados a la pizza y las tira y come poquito y todo lo bota cuando hay gente de veras que necesita un pan por eso cuando usted sienta del Señor en su iglesia a dar de lo para la gloria del Señor que alguien se puede alimentar de lo que usted está dando yo saque veinte saque veinte quetzales y le dije carrillo es lo que tengo veinte quetzales y en el culto le reunimos otros veinte quetzales más eso fue día miércoles el día sábado cuando llegué a la iglesia me dice pastor estoy contento porque compré mi maíz compré mi frijol compré mi arroz mi libra de azúcar ahora tengo que comer amado hermano que quiero decirle use lo que tienen los párrafos que leímos Moisés usó una vara los cuatro hombres usaron sus habilidades y su fe para servir a la comunidad aquel movió la mano de Dios haciendo descender fuego como elías cuanto dice el amén el joven trajo lo que tenía y lo puso en la mano del Señor Dios quiere hombres y mujeres como ustedes que nos involucremos en la iglesia es la obra del Señor usted tal vez no tiene ni idea como rueda como rueda su dinero en Centroamérica a la gente que necesita que necesita de veras allá conmigo hay gente que se pone un remiendo no como lo hacen en Estados Unidos que quieren ponérselo o quieren romper el pantalón para darse el lujo allá si está roto el pantalón es porque no tienen otro de veras a mi me da cosa cuando yo veo hay dos hermanos hermano Everildo y otro hermano ha pedido Lanusa así entran al templo con caites y es porque no tienen zapatos de veras pero esta gente está contenta está feliz está brincando danzando y cantando orando y diciendo por la vida que nos da Señor muchas gracias amén hermano pónganse en pie por favor pónganse en pie por favor lo que yo quiero decirle en esta tarde es que Dios nos ha llamado a grandes desafíos y el trabajo de la iglesia no es una carrera de 100 metros es una carrera de todo el tiempo cuanto dicen amén yo solo quiero apelar a su voluntad y decirle a usted en esta tarde que se comprometa si no lo ha hecho hágalo si ya lo hizo vuélvalo a hacer renove votos con el Señor haga compromisos con el Señor haga un pacto con el Señor aprendamos a depender del Señor y verá que lo que nosotros le pedimos al Señor nos lo va a dar cuanto dicen amén yo quiero decirle yo quiero decirle en esta tarde que el Dios que nosotros adoramos y que usted le adora porque le sentimos es un Dios que anota todas sus obras anota todo lo que usted está haciendo anota todo lo que usted está dando está tomando en cuenta y dice el libro de Apocalipsis y vendré y traeré el galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra llegará el momento en que el Señor viene hermano y nos va a dar la paga a cada uno lo que usted dio lo que nosotros hicimos lo que usted hizo lo que usted sufrió lo que usted permitió trabajar para la obra del Señor un día el Señor le va a decir venid bien buen siervo en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te voy a poner entra al gozo de tu Señor incline su rostro por favor yo creo que aún podemos abrir el altar un momento si alguien desea o si usted desea pasar al altar y decirle Señor aquí estoy otra vez estoy Señor aquí delante de ti para hacer un compromiso contigo para pedirte que me ayudes para pedirte que me bendiga para pedirte Señor que me den más fuerza hagámoslo comprometámonos digámosle al Señor Señor pongo delante de ti mi vida mi fuerza mi trabajo mi finanzas mi casa mi carro mis cosas oiga si tú no los has dado Señor lo tomaremos solo prestado porque no nos lo vamos a llevar alguien desea pasar al altar y decirle Señor yo también te quiero dar gracias yo también te quiero bendecir porque lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo o quiere decirle Señor yo lo quiero hacer porque no lo estoy haciendo hágalo yo lo tengo yo lo tengo Gracias.